Se da la partida de la cuarta del programa. Va saliendo por tercera línea Fantastic Heat en busca de la punta. En el segundo lugar Amica. Tercero ganando terreno por el lado de afuera Sonokui. Cuarto Fim, el quinto Marcad. Luego Jack Bauer y Takechi. Así recorren los primeros 300 metros. Avanza Sonokui por fuera igual a las posiciones de Amica. Tercera Fantastic Heat a su costado Fim, luego han dejado a Marcad. Jack Bauer, Takechi. Van llegando a la altura de los últimos 400 metros. Fantastic Heat y Amica quedaron peleando cerca. Jack Bauer abierto por segunda línea lo hace Fim. En los últimos 200, Fantastic Heat con Amica. Cabeza a cabeza encima Jack Bauer. En los últimos 100, Amica por el medio va sacando medio cuerpo de ventaja. Segunda Fantastic Heat en los últimos 20. Amica por fuera un pescuezo y llegaron. Segunda Fantastic Heat con Fim. Luego Marcad, Jack Bauer, Takechi. De coleroso, Sonokui. Gana la cuarta del programa. El número 5 Amica con la monta del jinete Esvin Requejo. Gana la cuarta 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 del jinete Esvin Requejo.